Música 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 Bueno macho tomas como palito de la revancha Ahora con Team Noni no? Este es mi equipo, este si es mi equipo Cuantos jugamos? Aclaralo porque me ando entiendo palazos por tiktok boludo 15 y 5 mas 20 lucitas Suerte que son buen partido boludo Más jugando un ratito No no tambien este que me bardia por tiktok boludo No no pero decí la realidad Aclaralo aca boludo, decí la realidad 13 mil y 2 lucas arriba cuantos 15 mil, pero en la medida que jugamos por plata Eso no es jugar 2 lucas en el plata amigo? No, ah boludo dale Muchachos no pude estar estos dos partidos Como artigos personales, pero igual de todos modos Elegi el equipo a Carlos de Roda De confianza, pero este sábado vuelvo eh Y vuelvo con todo muchachos Cuidense eh, dale Edu hoy me hago cargo Del equipo, vamos a jugar como te gusta La voz con corazon atacando siempre Espero que llegue el gato, esta Nahuel, esta Fideo Esta Rodri, soy yo para jugar Pero voy a estar Entrajo 2 chicos nuevo Rodri Vamos a probarlo a ver como siguen para el LFR Dale guacho vamos Vamos a ver como se va a estar Esto no está bien Vamos a ver como se va a estar Cualquier el gato Tiene que estar en la pared ¿Voy a romper? Vamos a ver como se va a estar ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, fría! ¡Vamos! 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 ¡Tocala, gato! ¡Bien, bien! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Vamos! 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 No, no lo cante, no lo grite, no se abraza, es notable el artículo. Fueру, toque, 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 toque. Se puede creer. Se pone, se pone, se pone. ¿Qué fue? ¡Cinó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué fuiste! ¡Bien! ¡Parlo! ¡Bien! ¡Parlo! ¡Parlo! ¡Para en el carnet! ¡Bien! ¡Cara en el carnet! ¡Para en el carnet! ¡Vamos! ¡Vámonos malos! ¡Mamón! ¡Mamón portado, boludo! ¡Está bien! Tremendo, tapado de champana, quema ropa, no lo puede creer. Tremendo, tapado de champana, quema ropa, no lo puede creer. Tremendo, tapado de champana, quema ropa, no lo puede creer. Tremendo, tapado de champana, quema ropa, no lo puede creer. Tremendo, tapado de champana, quema ropa, no lo puede creer. Tremendo, tapado de champana, quema ropa, no lo puede creer. Tremendo, tapado de champana, quema ropa. Tremendo, tapado de champana, quema ropa, no lo puede creer. Tremendo, tapado de champana, quema ropa, no lo puede creer. Tremendo, tapado de champana, quema ropa. Tremendo, tapado de champana, quema ropa, no lo puede creer. Tremendo, tapado de champana, quema ropa, no lo puede creer. Tremendo, tapado de champana, quema ropa, no lo puede creer. Trimendo, tapado de champana, quema ropa, no lo puede creer. ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! ¡Pasalo, pasalo, pasalo! ¡Aca está la figura del partido! ¡Ey! ¡Ey! Tranquilo Teo ¡Beseo! ¡Abrilo Teo! ¡Para afuera, para afuera! Sí, por afuera, por afuera ¡Fuera! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ele, contó! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Te fuiste, te fuiste! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Afuera, ahí va! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vena! ¡Wena, se lo bode, dale! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!